Yo me estremezco si te veo sonreír No es fantasía lo que siento solo al verte a ti Distraída tienes prisa al pasar Pero si me comprendes hoy mañana Dios dirá Muy escondidas existe una verdad Que yo conozco y la verdad es tu niña Escúchame en ti, yo sé, yo sé que es la verdad Muy junto a ti yo quiero estar Escúchame en ti, no me hagas esperar jamás Porque es raro un día más Si estás conmigo siempre es tarde ya te vas Y es importante niña que entiendas la realidad Yo lograré lo sé, verte junto a mí Tú serás sombra, feliz o naciente para mí Muy escondidas existe una verdad Que yo conozco y la verdad es tu Escúchame en ti, yo sé, yo sé que es la verdad Muy junto a ti yo quiero estar Escúchame en ti, no me hagas esperar jamás Nunca más, porque esperar un día más Un día llegará y de mi mano tú vendrás Sueño feliz si te quedas junto a mí Muy escondidas existe una verdad Que yo conozco y la verdad es tu Escúchame en ti, yo sé, yo sé la verdad Muy junto a ti yo quiero estar Escúchame en ti, no me hagas esperar Porque esperar un día más Escúchame en ti, no me hagas esperar jamás